¡El Cachico Fiesta Querida! ¡En esta gran fiesta incomparable! ¡Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo! ¡Adelante con fraternidad moderada San Pedro y San Pablo! ¡El civil flado larga y el de cama! ¡Apador Mamani y Jovanabarra! ¡Alecidamente pinto Cecilia Ramos! ¡Casante Jovindreses! ¡Saludos a Denis Torre Vargas en Calacala, Camberáez! ¡Unca me alejaré! ¡Mi tierra querida! ¡Y por oro ni por plata! ¡Cabaste los patos! ¡Esta gran fiesta hermosa está en una seco para! ¡Traiga cerveza! ¡Mata los patos! ¡La fiesta empieza! ¡Esta gran fiesta hermosa está en una seco para! ¡Cabaste los patos! ¡Cabaste los patos! ¡La fiesta empieza! ¡El que chico tiene la fiesta hermosa está en una seco para! ¡Cabaste los patos! ¡Cabaste los patos! ¡Cabaste los patos! ¡Cabaste los patos! ¡Morrenado, bailamos! ¡Gon y Perú! ¡Mi gran banda! ¡Gon y Perú! ¡Esta gran fiesta hermosa está, ni una se copará! ¡La hija y cerveza matan los patos! ¡La fiesta empieza! ¡Esta gran fiesta hermosa está, ni una se copará! ¡La hija y cerveza matan los patos! ¡La fiesta empieza! ¡Dil que chico que es la querida! ¡De tu lado nunca me doy ir! ¡Ni por oro, ni por plata hasta mi muerte! ¡Dil que chico que es la querida! ¡De tu lado nunca me doy ir! ¡Ni por oro, ni por plata hasta mi muerte! ¡Por la ley de Amación, a Santo Padre, a San Pedro y a San Pablo! ¡Morenata bailamos con mi Perú, mi gran banda!